Muy buenos días, señores y señores. Estamos transmitiendo desde Guadalajara, Buga, en el Valle del Cauca. Yo soy Camilo Gutiérrez. Son las 11 de la mañana, 20 minutos. 11 de la mañana, 20 minutos. Hoy, 7 de mayo de 2020. Continuamos con esta situación, pues, en el mundo de la pandemia del coronavirus. Pero para que ustedes no tengan ningún problema, pues vamos a acompañarlos con buena música. Vamos inicialmente con Roberto Carlos. Este tema que dice, cama y mesa en Deporte, Ritmo y Salud a través de Radio para Deportes Online. Radio para Deporte, Ritmo y Salud. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para te beijar durante o tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho, te fazer sorrir Quero estar na maciez do toque dos seus dedos E entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher E além de todo esse carinho que você me faz Fico imaginando coisas, quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto, que é o café completo A bebida preferida, o prato predileto Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa De manhã, de tarde, à noite não faço dieta Esse amor que alimenta a minha fantasia É meu sonho, minha festa, é minha alegria A comida mais gostosa, o perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor em fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe E mais um homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa medida O homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor em fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe E mais um homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor em fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe E mais um homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Continuamos aqui, continuamos aqui Continuamos aqui, como no Continuamos en la información En Radio Farodeportes Online Bueno, hay mucha información Se presenta a esta hora Los medios de comunicación del deporte Dan como un hecho Que el fútbol profesional en Alemania Regresa el 16 de mayo Esa es una información del deporte También se especula con que El fútbol profesional colombiano Regresará en el segundo semestre Precisamente los futbolistas se reúnen Con el ministro del deporte en Colombia Que es Ernesto Lucena Y piden pues volver a los entrenamientos Así están las cosas También por la Unión Ciclística Internacional Definió las fechas para el Tour de Francia Giro de Italia y Vuelta a España Pero eso está por verse Es un calendario digamos provisional Yo soy Camilo Gutiérrez Que estaremos acompañando continuamente Por esta senda de la información Que tengan un feliz día Y lo dejo con la buena información De Radio Revista Farodeportes También TV Que tengan un buen día Restaurante Maná Asados al carbón Desayunos Almuerzos Y comidas Atendemos eventos sociales Domicilios Dos treinta y nueve Cuarenta y cuatro once Y tres diecisiete Dos cincuenta Treinta y seis dieciséis Restaurante Maná Calle Quinta Número once veinticinco En Guadalajara de Buga Somos Asociación de Discapacitados Avanzaremos Deporte Ritmo y Salud Temporada veinte veinte Más recargado Más noticias Más salud Más información Más entretenimiento Presenta y dirige Camilo Gutiérrez Más información Fácil T enough Más información Más información